Fútbol Club Melgar venció 1-2 en su visita a River Plate de Uruguay por el Grupo B de la Copa Sudamericana. En un encuentro parejo, donde los locales tenían mayor protagonismo con la pelota, el dominó logró romper la paridad a través de Bernardo Cuesta, quien aprovechó un rebote del arquero rival y la mandó a guardar en una ajustada posición de juego. ¡Gol! ¡Gol de Fútbol Club Melgar, señores! El representante peruano abre el marcador en el Estadio Centenario de Montevideo. ¿Y quién más? ¿Quién más que el líder, capitán y goleador de Bernardo Cuesta? Miendo el 1-0, aprovechando muy bien la segunda oportunidad que le da el arquero, y Chazo diciéndonos que Fútbol Club Melgar gana 1-0 a River Plate de Uruguay. Tras el tanto del dominó, River Plate se fue con todo en busca de la igualdad y tuvo una clarísima jugada para conseguirlo, a través de Thiago Bordas, quien solo frente a Cáceda se perdió el gol del empate. Más para intentarlo, una vez más para intentar cuadrar la fórmula y atención, atención que podría llegar el empate River Plate, y ahí Carlos Cáceda, notable, el arquero de Fútbol Club Melgar, él es Carlos Cáceda, y en esta que parecía ya clarísima para el empate de River Plate. Para la segunda mitad, lamentablemente Melgar se quedaría con 10 hombres, tras la expulsión de Carlos Cáceda. La acción se dio sobre los 55 minutos luego de un desconcierto entre un defensa y Cáceda, quien tuvo que salir rápidamente de su portería para cortar la acción de los uruguayos. Ojo ahí, ojo ahí, que va a intentar ganarle, llega a pasar, pero el desvío en Carlos Cáceda termina favoreciéndose, acerca Benítez, hay polémica aquí en esta última acción. Roja. Tarjeta roja para el arquero de Fútbol Club Melgar, queda expulsado Carlos Cáceda. Melgar por izquierda haciéndose el espacio, metiéndola al centro, bien Jorge Cabecino, y ahora servido para la... Sigue River Plate, Marcos Montiel que quería pegarla en primera. Mucha gente en el área de Melgar, vuelve cabezón. La cancha del Centenario, balón arriba, atenta la gente de Melgar. Y el gol. Gol de River Plate de Uruguay, señores. En la jugada del cambio, en la jugada puede hacer algo, está el bote, vamos Vidales, ahí está Vidales, se toma su tiempo, salió hinchazo. Y ahora Jean-Pierre Archimbo, el disparo. Gol, 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 gol.